en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor en este momento al comenzar este nuevo día estoy pensando en tu corazón quiero vivir en él quiero estar en ti quiero sentir que me cuidas y que me arropas con todo tu ser gracias por darme la paz por hacerme entender que todo pasa y que sólo tú te quedas en mi vida y que todo lo demás es relativo y pueda no estar en un abrir y cerrar de ojos quiero sentirme refugiado y protegido por ti quiero que me libres de todos aquellos que tratan de hacerme daño y que no puedo controlar te amo mi dios y confío en ti sé que a lo largo de este día estarás cuidándome y guiándome confío en que tú serás mi refugio en el momento de la tormenta confío en que tú serás esa mano firme que me saque del abismo confío en que tú serás esa luz que me ilumina el camino cuando me abruma la oscuridad tú siempre te quedas a mi lado y con un amor asombroso nos enseñas el valor de la fraternidad la clave para vivir contigo y por ti dios de amor te alabo en este nuevo amanecer y me acojo con seguridad a tu misericordia porque sé que no tienes en cuenta mis pecados y no desprecias a un corazón arrepentido que busca tu amor me abandono en tus malos misericordiosas para que transformes mi corazón en un instrumento de tu paz quiero señor mío que tu amor se transmita a través de mi gracia porque nunca me ha soltado de la mano en los momentos que lo necesito te abro mi corazón y te recibo como señor y salvador para que me hagas la persona que tú quieres que yo sea te abro las puertas de mi vida y de mi mente para que seas tú transformando todo mi ser y que así mis actos sean agradables ante tu mirada de amor sólo tú haces nuevas todas las cosas por eso te pido renueva mi corazón cada día ayúdame a asumir mis dificultades con valentía ayúdame a construir una vida llena de todas las enseñanzas que me dejas a diario no permitas que pierda el rumbo hacia ti no permitas que pierda el verdadero sentido de la vida señor bríndame con tu amor para que el mal no pueda hacerme daño no dejes que caiga en las tentaciones que el odio y el desamor me ponen todos los días padre no permitas que ninguna circunstancia haga lo que no te agrada te alabo dios del cielo porque tu bendición siempre me acompaña y me llena de seguridad para enfrentar este día protege a las personas que amo y aquellos que comparten su vida conmigo gracias padre bueno porque soy una obra de tus manos por eso mi vida la conduzco a ti tu fuerza es inevitable tu amor inunda mi corazón y todo esto me llena de alegría para seguir adelante en el nombre de tu hijo jesús amén dichoso es el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso y te hará bien gracias por escuchar esta humilde oración te envío mi bendición de hermano para que este día tú tu familia y tus seres amados estén protegidos por la sangre de nuestro señor cristo amén mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias te bendiga y gracias Gracias.